La mañana de este 7 de febrero se dio a conocer que falleció a los 78 años el actor Fernando Becerril, conocido por su participación en telenovelas mexicanas y en películas como El baile de los 41 y Kilómetro 31, hasta el momento, las causas son desconocidas. Su sobrino, Emiliano Becerril, compartió en su cuenta de Twitter una foto del actor, falleció mi querido y adorado tío Nando, Fernando Becerril Estrafón, un gran actor que se va, se lee en su tuit. Más tarde, la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores, ANDA, quienes lamentaron el sensible fallecimiento del histrión. La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Becerril, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.